La ciudad de Zaun es un lugar en el que tanto la magia como la ciencia están fuera de control. El carácter desenfrenado de la experimentación ha pasado factura a la ciudad. Así y todo, las indulgentes restricciones de sus fueros dan libertad de acción a los investigadores y los inventores para que fuercen los límites de la ciencia, para bien o para mal. Así, un equipo de doctorados de la Facultad de Tecmaturgia de Zaun logró realizar un avance revolucionario en el campo de la automatización inteligente por vapor. Su creación, Blitzcrank. Un golem de vapor, desarrollado para tomar decisiones de forma inmediata a fin de aligerar el proceso de reciclaje de residuos peligrosos en Zaun. No obstante, la máquina pronto empezaba a mostrar un comportamiento inesperado. Con el tiempo, los científicos concluyeron que la criatura tenía capacidad de aprendizaje, de modo que Blitzcrank no tardó en saltar a la fama. Por desgracia, como es habitual en estos casos, el mérito de su creación se lo llevó otro, el profesor Stanwyck Piddly, aunque ahora casi todo el mundo conoce la verdad. Tras los caóticos trámites burocráticos de turno, era un secreto a voces que, en el fondo, ninguna de las partes velaba por los intereses del golem de vapor, por lo que Blitzcrank solicitó humildemente que se le permitiera obrar con autonomía. Apoyado unánimemente por el pueblo, al consejo de Zaun solo le hicieron falta unas pocas semanas para declarar a Blitzcrank una entidad consciente y completamente independiente. El golem, un ser sin igual, abandonó a Zaun, angustiado por la polémica y sintiendo que no existía ningún sitio donde pudiese encajar. Esto lo llevó hasta el único lugar de Valorant en el que tienen cabida los seres singulares, la Liga de Leyendas. Por suerte, no tuvo problemas para adaptar su diseño de cara a los peligros a los que habría que enfrentarse en los campos de la justicia. Aunque Blitzcrank pueda triturar cualquier obstáculo que se interponga en su camino, tiene un corazón de oro, atornillado a un armazón de hierro, protegido por un caparazón de acero.